Música Si nos vamos a literatura guatemalteca Por ejemplo, está Pepe Mía Pepe Mía tiene más de 100 años de haber publicado sus libros Y es el autor más vendido en Guatemala Y después Rodríguez Macal Miguel Ángel Asturias está como en tercer o cuarto lugar No es el que más se lee Pero hay que empezar a leer lo sencillo Para quien nunca ha leído hay que empezar a leer lo sencillo No hay que irse a leer novelas muy voluminosas Que alguien que no tiene el hábito no lo puede leer Por ejemplo, leer El Principito Es una obra que parece que si era que fuera para niños Pero no es para niños Es una obra re sencilla Pero tiene una profundidad grande El Quijote a ley Y así hay libros históricos como Heródoto La Ileada, la Eneida La Odisea Y definitivamente nuestros autores latinoamericanos Desde México para abajo En Centroamérica tenemos buenos exponentes de literatura Guatemala y El Salvador son los que mejores literatos tienen Es un día importante Ponen ofertas Algunos hasta publican cuatro páginas de libros novedades Pero es un día que pasa desapercibido para la mayoría de personas Porque no somos un país que lea La cultura en Guatemala anda en burro Es muy despacio O en tortuga Pero sí Es un día que pasa desapercibido Para nosotros Sí es importante Pero no hay mayor afluencia de gente Solo por ser el día del libro ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.